El color de tus ojos despertó mi interés Solo tengo ganas de... ...de que no te vayas Y que no está prohibido Ser mi ritmo y te pido verte al sábado a las diez El color de tus ojos cerró mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón En cualquier sentido Pantalón no vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que puedas que el sueño que se vuelve? Realidad Si te gustas tanto y este es todo Siento emocionado Que si pudiera te viera de lo que está bonito Sin parar Esto que siento No se puede Y si ves que me sonro O si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Venga mi nuevo sol Y se la sabe ¿Cómo dice? Que se la sabe Sé que se la sabe Sé que se vuelve Realidad Me gustas tanto Y esta es toda la verdad Si te emocionado No se siente pasar Que si pudiera te viera de lo que está bonito Sin parar Sin parar Esto que siento No se puede Sin parar Y si ves que me sonro Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré